En muchos casos la probabilidad de ayudar a un canino no solo está determinada por la experiencia profesional y los estudios universitarios, sino también en cómo los tutores reaccionan y actúan a la hora de prestar una pronta y adecuada ayuda. Si eres de las personas que desean adquirir conocimientos en primeros auxilios para caninos, que quieran ayudar a sus mascotas, que están dispuestos a ayudar a otros caninos en un caso de emergencia, el Masterclass Primeros Auxilios en Caninos es para ti. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.